Siempre, la verdad creo que cuando uno toma responsabilidades grandes, creo que hay que estar a la altura, ¿no? Esta no va a ser la excepción, trataremos de trabajar de la mejor manera, creo que estoy con un excelente y grande, una gran persona como es Daniel, la verdad que vamos a sacar mucho provecho de eso, y bueno, esperemos estar a la altura, creo que ya estamos lo suficientemente maduros para agarrar esta responsabilidad, y bueno, creo que la institución lo requiere, lo necesita, así que esperemos ganar los objetivos que quiere el club. ¿Y en qué momento de tu casera te encuentra esta vinculación con Díaz Tromés? Muy bien, creo que, como te digo, la responsabilidad es muy grande, creo que uno ya a esta edad ya se siente preparado, y bueno, esperemos, como te digo, conseguir el título que tanto anhela la gente del Tigre, creo que hemos venido a eso, y posteriormente escalar lo más alto en la Copa. Diego, ¿por cuánto tiempo se ha dado tu vinculación con Díaz Tromés y por cuántos años has firmado? Tengo un año de contrato, estoy muy feliz, muy contento, la verdad que espero hacer bien las cosas, como te digo, y siento que tengo que ser muy responsable con esto. Bueno, mandale un mensaje a la hinchada, a la hinchada del Tigre. No, que nos apoyen, creo que vamos por el título, eso está claro, creo que siempre, siempre la institución nos requiere, siempre pelea, así que esperemos poder conseguir ese anhelado título que quiere la gente, y bueno, muy contento contigo de estar aquí.